En el corazón de Michoacán, México, podría estar el futuro de los plásticos. Los grandes negocios ocurren cuando se solucionan grandes problemas. Y uno de los problemas más grandes en el planeta es precisamente la contaminación del plástico. Mientras estaba en la universidad, Scott Mujía encontró la fórmula para crear un material tan resistente como el plástico, pero que no dure para siempre. En materia prima, algo muy mexicano, el aguacate. Los compuestos derivados de la semilla de aguacate que se encuentran aquí se degradan en a lo mejor un año o dos años, pero dependen mucho de las condiciones ambientales. Se necesita humedad, calor y contenido microbiano. O sea, lo que hay en una basura, básicamente. Exactamente. Después de dos años de investigación, creó Biofase. Este es el bioplástico de semilla de aguacate. Este es como tu materia prima para la creación de los cubiertos. Exactamente. Luego, a fundir los productos. Se inyecta el plástico y generamos este tipo de productos. Tenedores, cuchillos, cucharas y popotes o pajillas biodegradables. Vamos a generar vasos, platos, contenedores de alimentos, agitadores de café. El plástico es un compuesto tan resistente que tarda más de 500 años en desaparecer del planeta. Todo el plástico que hemos producido hasta hoy todavía existe. La mayor parte de este se encuentra en la tierra o en basureros oceánicos como este. Estamos migrando a nuevas alternativas para ponerle un alto al cambio climático. Hoy Biofase tiene más de 250 empleados en tres fábricas que exportan el 80% de sus productos a 12 países. Somos una generación preocupada por el medio ambiente. Somos una generación que ya abrió los ojos. Una generación que está lista para hacer los cambios necesarios de la mano de la tecnología y la innovación, transformando el mundo un bocado a la vez. Vanessa Oc, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.